Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te vas, ya nunca volverás Prendida atrás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Espero mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo Yo no supe tu amor aquí natal Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós Mi amor, mi amor Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti Mi amor, mi amor Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, por amor, por amor Mi amor, por amor, por amor Mi amor, por amor, mi amor Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor, por amor, por amor Mi amor, por amor, por amor, por amor, mi error, mi adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor Porque yo te seguiré amando a Dios Mi amor, por amor, por amor, por amor, por amor, mi error, mi adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti Mi amor, 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 mi amor Para ti, mi amor, he venido a pedir que perdones por favor, por amor, mi amor, mi amor. Sé que nunca tú te vas a volver y yo quiero por último decirte amarte, yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Sé que nunca tú te vas a volver y yo quiero por último.